No llores, madre. Cómete tu comida. Tú no me quieres. Sí, te quiero mucho. No me duele, se la me pasen a que te mande a otra casa. ¿A Cris? Ajá. Te pego estúpido. ¡Mam! ¡Ey! Me voy a bajar. Cómete tu comida, ma. Para que te vayas. La mamá va a ver piñata, fraca. Tú no me leas de pa. ¿Quién? Tú. Yo no te hago nada, mi amor. Tú me haces a los culipes.